Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, después de ayer un día largo y lleno de emociones, de verdad que estoy muy feliz porque queríamos gritarlo a los cuatro vientos y por fin pudimos, es más, yo creo que mi bebito o bebita ya se dio cuenta que podía darse a notar y decidió salir, así que aquí está, es más, ya no se ha escondido más. Y bueno, nada, quería decirles que muchas gracias, muchas gracias por todo ese amor, de verdad que estamos muy felices con todo ese amor que nos están mandando, todas esas buenas vibras que nos están mandando y nada, hoy día de verdad que tengo un día más tranquilo, voy a ir a hacer unas cositas con mi mami, de hecho hoy día también se hizo la prueba molecular y les voy a mostrar las historias en un ratito y justo me dio antojo de ají de gallina y no sé por qué estoy súper afanada, pero solo con la comida de mi mamá, si no, solo me provoca comer atún, papa y rocoto. Así que aprovechando que está aquí, voy a hacer que me haga mi ají de gallina, ya les muestro más tarde qué tal, de verdad que lo hace delicioso, así que ahí los voy a antojar un poquito. Y nada, quería también preguntarles, ayer estaba súper hinchada, pero hoy siento que he amanecido más hinchada aún y no sé si hay alguna mamita por ahí que me pueda recomendar algo para el hinchazón de hecho, normalmente se me hinchan solo los pies, pero ahorita siento que estoy hinchada por todos lados, así que si por ahí tienen alguna recomendación les voy a dejar la cajita para que me puedan aconsejar. Les mando un beso y espero que tengan un lindo martes, los quiero muchísimo, chao.